Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y bienvenidos al canal. Hoy día vamos a hacer este lindo puntito, muy sencillo de realizar. Es súper fácil, rápido de hacer. Este punto lo puedes emplear para un sinfín de cosas, desde mantas, chalequitos, ropa en general, bufantas, cuellitos, gorros. La verdad es que tiene un sinfín de usos, queda muy bonito como puedes ver. Para la muestra yo utilicé un crochet de 4 milímetros y lana natural. Tú puedes utilizar el material, por supuesto, que quieras. Esto es solo una muestra. Y antes de comenzar recuerda suscribirte al canal, activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un video. Y sin más, espero que les guste y comencemos. Para comenzar el punto tenemos que saber montar una cadena que sea múltiplo de 6 más 1 punto. Para la muestra vamos a hacer 18 puntos que corresponden al múltiplo más 1, es decir, 19 puntos en total. Teniendo los 19 puntos vamos a hacer un punto adicional de altura y en el segundo punto cadena desde nuestro crochet vamos a comenzar con punto bajo. Vamos a hacer 1 y en el segundo 2 puntos, 2 puntos bajos, 1 en cada punto cadena. Vamos a hacer 3 cadenitas y vamos a saltar 3 cadenas de base. 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer el primer punto bajo de 3. Tenemos 1, 2, 3 cadenitas y lo mismo, vamos a saltar 3 puntos de base. 1, 2, 3 y en el siguiente vamos a hacer el primer punto de 3, puntos bajos. 1, 2 y en el siguiente punto 3. Así, vamos a repetirlo una vez más. Hacemos 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y acá, al igual que en el comienzo, vamos a hacer solo 2 puntos bajos. Saltan los mismos 3 puntos. 1, 2, 3 y solo nos quedan 2 cadenitas que es donde vamos a hacer los 2 puntos bajos de cada orilla. Así tenemos esta primera vuelta. Vamos a hacer ahora la siguiente. Vamos a hacer 1 punto bajo en el mismo lugar. 1 Y vamos a pasar directamente al arco que tenemos disponible. Acá. Vamos a hacer acá, en este espacio, nuestros abanicos. Vamos a hacer abanicos de 7 puntos altos. 1 2 7 Cuando tengamos los 7 puntos, buscamos de los puntos bajos de la vuelta anterior, el punto central. Tenemos 1, 2, 3. El del centro sería este. 1, 2. Ese sería el punto bajo central. Volvemos a repetir nuestro abanico. En el siguiente espacio, hacemos 7 puntos altos. Y repetimos el punto bajo en el centro. 1, 2. Y acá, en el punto del medio, hacemos un punto bajo. Bien, nuevamente, en el último espacio de cadena, hacemos los 7 puntos altos. Y acá, al igual que al comienzo, cuando terminamos los abanicos, vamos a hacer en el primer punto, un punto bajo. Entonces, tenemos acá los 2 puntos, en el primero de la orillita, hacemos punto bajo. Así tenemos ya la segunda vuelta y la primera vuelta de abanicos lista. Giramos y ahora, vamos a hacer la vuelta de las cadenas. Como lo vamos a hacer, vas a hacer una cadenita, en el mismo lugar, vas a hacer un punto bajo. Vas a separar 2 cadenas. Y acá, vamos a buscar el centro de cada abanico. Vamos a dejar 2 puntos altos en cada orilla. Y los puntos centrales serían estos 3. Es decir, que tendrías que hacer 1, 2, en el tercer punto alto, el primer punto bajo, 4 y 5. En el 3, 4 y quinto punto alto, hacer 1 punto bajo por cada punto. Separas con 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 y quinta vareta. Haces tus puntos bajos, repites 3 cadenas. 3, 2 cadenas. Y en el punto de la orilla, el punto bajo, el primero, hacemos 1 punto bajo exactamente igual como lo hicimos al inicio. Así. Nuevamente, giramos. Vamos a volver a repetir la vuelta de abanicos. Pero, a diferencia de la primera vuelta, no tenemos el arco para hacer inmediatamente los abanicos. Si te fijas acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a levantar 3 cadenas. Y vamos a hacer en el mismo lugar, 2 puntos altos más. 2 y 3. Y acá, vamos a pasar al centro de los puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3 en el segundo, 1 punto bajo, tomamos hebra y aquí, en este arco, empezamos a hacer nuestros abanicos de 7 varetas. 7 puntos. Vamos a hacer al igual que lo hicimos recién en el punto central de los puntos bajos, es decir, en el punto del medio, un punto bajo y repites el abanico. 7 y lo mismo, repetimos en los 3 puntos bajos, buscamos el del medio para cerrar el abanico con un punto bajo y así nos va a ir quedando. ¿Ves? Queda precioso. Nuevamente, vamos a tomar hebra y aquí ya nos queda el último punto bajo, que vamos a hacer las mismas 3 varetas que hicimos al inicio. Hacemos 1, 2 y 3. Giramos, ya terminamos, ya terminamos una vuelta de abanicos, entonces ahora nos tocarían los puntos cadenas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En esta vuelta, muy sencillito, una cadena de altura en el mismo lugar. Vamos a comenzar con punto bajo y en la segunda cadena, en el segundo punto alto, un segundo punto bajo y acá repetimos exactamente lo mismo. 3 cadenas, buscamos el punto central, el punto del abanico, tenemos que hacer 3 puntos bajos. En el tercer punto alto, en el cuarto y en el quinto, 3 cadenas y repetimos. 3 cadenas nuevamente y acá vamos a hacer 2 puntos bajos igual que al inicio. Entonces, en el penúltimo punto, un punto bajo y en la tercera cadenita de la vuelta anterior, de la cadena que hicimos al inicio, un punto bajo. Giramos, nos tocaría ahora hacer abanicos y acá ya vamos a ir repitiendo en una vuelta, la primera vuelta, en la siguiente, la segunda vuelta de abanicos. Así, ¿por qué? Porque ahora nos va a tocar hacer los abanicos directamente al comienzo. Si te fijas, en la vuelta pasada no teníamos la opción de hacer acá los abanicos, por lo cual comenzamos con los 3 puntos altos en el centro, punto bajo y luego el abanico completo. Acá no, porque acá tenemos las cadenitas, entonces nos toca directamente comenzar acá. Entonces, vas a levantar tu cadena de altura, vas a hacer tu primer punto bajo y comenzamos acá con tu abanico. Y repetimos, lo mismo, para cerrar nuestro abanico en el punto de al medio de los 3 puntos bajos anteriores, cerramos. Acá hacemos directamente los abanicos, sin saltar punto cadena de espacio ni de separación. Directamente tejemos los puntos altos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto central, punto bajito, nuevamente el último abanico. 7, y acá, en el primer punto, recordemos que acá tenemos 2 puntos bajos, 1 y 2, en el primero, que es el de la orilla, cerramos con un punto bajo. Así vamos a ir por todas las vueltas, vamos a repetir la última vez y ya creo que está más que claro cómo comenzar estas vueltas. Acá vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, y un último punto bajo. Giramos, y acá lo que te decía, que acá no vamos a poder hacer el abanico como lo hicimos en la vuelta pasada. Si te fijas tenemos que repetir la vuelta número 2 de abanicos. Entonces te va a seguir intercalando así, repetimos una, repetimos otra, repetimos la otra y así. O repites esta, repites esta, después repites esta, 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 así. Todo el tiempo igual. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Ahora, 3 cadenas corresponden a un primer punto alto, acá hacemos 2 puntos altos más. Tenemos 3 puntos altos y acá cerramos en el punto central con un punto bajo. Y ya repetimos en cada punto cadenas nuestros abanicos. Punto central nuevamente, lo buscamos, cerramos. Queda muy bonito. A mí me encantan los puntos y yo creo que ya se han fijado que a mí me encantan los puntos con abanicos. Y este lo encontré precioso. Así que, y lo mejor es que es muy fácil de hacer, muy rápido. Encontramos acá el primer punto bajo y cuentas de nuevo. 2, 3. Así nos queda. Este tipo de puntos me gustaría ocuparlo a mí personalmente para hacer una bolsita, un bolso, algo así. Creo que quedaría precioso. Queda calado y es muy rápido como lo pueden ver de hacer. Aumenta bastante el tamaño de una forma muy rápido. Y bueno, el uso que le pueden dar ya va a ser opcional desde prendas, chalequitos, ropa, como les decía al inicio, gorros. La verdad es que tiene un sinfín de usos y la verdad es que queda súper, súper bonito. Así queda por el revés. Por supuesto que el punto alto es el revés y aquí en el derecho está todo perfectamente al derecho. Así que ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y vamos a comenzar a retomar nuevamente las galerías de punto. Vamos a ver. Ojalá y espero todas las semanas un punto diferente para que podamos emplearlo en diferentes proyectos. Déjame tu comentario si te ha gustado. Déjame tu like si te parece. Seguir haciendo puntos distintos. Si tienes alguna sugerencia recuerda dejármela en los comentarios. Recuerden seguirme también en Instagram. Tienen el enlace directo en la descripción del video. Y pueden por supuesto etiquetarme. Me encanta cuando me etiquetan en Instagram mostrándome esos proyectos. La verdad es que estoy muy contenta. Tejen precioso y estoy muy orgullosa de cada una. Estaba pensando en hacer algo en Instagram. Como me mandan muchos trabajos. Muchos. Tengo muchos guardados. Algunos la verdad es que se me han perdido porque me etiquetan en las historias. Y las historias no se pueden guardar. Entonces estaba pensando en hacer quizás algún video con las fotos de todos los trabajos que me han mandado. O hacerlo en las historias. Entonces mi idea es mencionarla a cada una de las que me manda las fotos. Por ejemplo si hago un video en la descripción del video poner su cuenta. Para que se sigan entre ustedes. Y así nos conocemos entre todas las que estamos acá en esta comunidad. O en las historias de Instagram. Que igual son más cortitas. Pero cuéntenme. Háganme saber si les interesa que publique las fotos que me mandan a mí. Que las suba a las redes sociales. Que las suba acá a YouTube. Y que sea mencionada también con el fin de dar a conocer su trabajo. Y que nos conozcamos más personas. Y que se conozcan entre ustedes. Cuéntenme qué le parece. Déjenmelo en los comentarios. Y recuerden que también pueden mandarme mensajes por Instagram. De una forma más privada. Y ya como lo quieran hacer ustedes. Me extendí demasiado. Así que espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.